Ya está con nosotros el señor Rodrigo Pacheco, el señor Pachecation, para contarnos de esta semana los ganadores y los perdedores. Mi querido Paquito Pacheco, ganó la Ciudad de México. Ganó la Ciudad de México, sin duda. ¡Wow! ¡Qué cantidad! ¿Sabes qué? Algo bien interesante es que toda la organización de este año fue mucho mejor que la del año pasado en términos de la entrada. Sí, sí. Fue muy fluida, realmente extraordinaria. La verdad es que ganó la Ciudad de México en mucho, mucha plata. Así es, mi querido Paco. Casi 400 mil asistentes. Ya ves que la semana pasada... 395 mil, el dato oficial. En varios años, todo el mundo estaba viniendo a la Ciudad de México porque además del resto del país también vienen muchísimas personas. Los hoteles llenos, los restaurantes llenos. De verdad que qué bueno, ¿no? De eso se trata. Sí, porque además es una ciudad que todavía le queda camino por recuperarse. Y justo hoy, Paco, hay un gran dato del Producto Interno Bruto, realmente extraordinario, ha sorprendido mucho. Hoy se dio a conocer de parte de la Inegi la estimación del Producto Interno Bruto al tercer trimestre. Es decir, digamos, la primera mitad del año habíamos crecido 1.9 por ciento. ¿Y qué crees con la novedad? De que aceleró el Producto Interno Bruto y avanzó 4.3 por ciento a tasa anual en el segundo trimestre. Realmente fuera de serie, sobre todo porque estás viendo Estados Unidos que en la primera mitad no creció. Se dio a conocer el viernes el dato que había avanzado 0.6 por ciento. Esto es nuestro gran determinante, pero bueno, pues así está. En el acumulado ya México lleva un avance económico de 2.7 por ciento, muy por encima. Llegó a bajar la proyección, digamos, del conjunto de los analistas a 1.8 por ciento. Estamos muy por arriba. Por eso ya desde el viernes el subsecretario Yorio realmente celebraba esto que está ocurriendo. ¿Cuáles son los componentes de la economía, digamos, más ganadores? Entonces todo ganó, porque cuando crees 2.7 por ciento en un entorno como el actual, pues quiere decir que a todo le fue bien. Pero lo que ha llamado la atención son las actividades terciarias, es decir, todo lo que tiene que ver con lo que ocurrió en la Ciudad de México, los servicios, ¿no? Restaurantes, transporte, etcétera. Y eso creció a tasa anual 2.1 por ciento ya en el acumulado de los primeros nueve meses del año, pero 4.3 por ciento en el segundo, en el tercer trimestre, perdón. Así que es un gran dato prácticamente ahí podemos decir que todos ganamos, ganó la economía. Qué bueno, es muy positivo. ¿Cuál es la parte negativa? Pues te diría que no hay realmente una parte negativa. Decir que eso sí, todavía no llegamos a los niveles prepandemia. ¿Por qué? Porque la economía cayó en 2020 8.3 por ciento, luego nos recuperamos 5. Si este año cerramos 2.4, como se ven las cosas, 2.5, pues ya estaremos poquito abajo. Pero si vemos, digamos, al resto de las economías de América Latina o del G20, de las 20 más grandes, pues somos de los pocos países que no lo ha logrado. Es decir, Reino Unido sería otro, nosotros, Turquía obviamente también no le ha ido del todo bien. Así que, bueno, son algunos de los datos. ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, pues justamente que ante la recesión que se va dibujando en Estados Unidos el próximo año, pues México se dé el famoso dicho que decía Carstens, ¿no? Cuando a Estados Unidos le da gripa, a nosotros nos da pulmonía. Si a ellos les llega a dar pulmonía, pues vamos a necesitar un ventilador porque sí va a estar complicado. Sí, por supuesto que sí. Hay que hacer las cosas con mucho cuidado y con mucha responsabilidad. Así es, mi querido Paco. Muy bien, gracias, señor. Gracias, Paco. Gracias, señor Rodrigo Pacheco.